Antigua GFC se olvida del plano local y este lunes por la mañana ha entrenado en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, en donde este martes a partir de las 18 horas enfrentará al New York Red Bulls en una jornada más de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El cuadro antigüeño piensa en obtener un buen resultado y mantener viva las esperanzas de clasificar a la siguiente ronda. Bueno, con expectativas y con obligaciones. Obligaciones por no poder separar el torneo local y saber que tenemos dos derrotas consecutivas que nos desacomodan en nuestras aspiraciones para el torneo y eso también nos obliga para mañana. Y mirando estrictamente en lo internacional, tenemos muy poco margen de error. El técnico argentino Mauricio Tapia luce tranquilo antes de encarar este encuentro y afirma que quizás su equipo pudo haber hecho más en la contienda internacional si todo el plantel hubiese estado completo al inicio del certamen. Lo que pasa es que si nosotros hablamos sinceramente, a veces del otro lado se toma todo como excusa. Pero en nuestra planificación, tanto desde la planificación de junta directiva de nosotros, teníamos en cuenta tener el plantel para el inicio del torneo y para el inicio de la CONCACAF. Para el inicio del torneo tuvimos casi cuando terminó la primera rueda y para la CONCACAF sí lo vamos a tener en el tercer partido. ¿Que dimos ventaja? Seguro. ¿Que no es culpa de nadie más que de nosotros? Seguro también. ¿Quién es el que tiene que poner la cara hoy acá? Yo. ¿La pongo? Sí. ¿Lo asumo? Sí. Yo soy el responsable del que toma las decisiones en la parte deportiva junto con el gerente deportivo. Para el duelo ante los norteamericanos, el técnico argentino Mauricio Tapia no podrá contar con dos jugadores. Se trata del defensor Luis Ricardo Rodríguez, quien sufrió una distinción de ligamentos, y del mediocampista Kendall Omar Orrarte, quien sufre una contractura. Desde el estadio Doroteo Guamuch Flores, en cámara Leonel Valenzuela, Rudy Martínez, Antigua Sports.